Reducción de Palomino, se complace presentar a Romantico del Sur, noche de peruanidad, noche de repito, en esta noche espectacular. Aquí está uno de los éxitos, es de inicia, Romantico del Sur. Y todas las chicas, las chicas se las acampan en esta noche. Eso, para el universo, música, Reducción de Palomino, y no para lo mismo, allá escucho, allá escucho, allá escucho, Guantico del Sur. Y todas las chicas, las chicas se las acampan en esta noche. ¡Aquí de Ríos! ¡Aquí de Ríos! ¡Aquí de Ríos! ¡Mirá, don Carlos, allá escucho! ¡Vamos! 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 de los soldados, rojas, rojitas. ¡Cuántos venían de ser! Solo vaya en la risca, y no habido para el sol. Solo va en la risca, pues tu sabís y te queda cárcel, pues tu sabís y te queda cárcel. ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba las chicas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba las chicas!